Muy buenas tardes, bienvenidos a la décimo novena sesión extraordinaria de nuestro Consejo General del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Agradezco a la licenciada Lourdes López Salas, consejera propietaria, al maestro Alejandro Gaitán Manuel, consejero propietario, y a la licenciada Bagallegos Díaz, secretaria técnica, su presencia en esta sesión. ¿Verificamos quórum? Sí, consejero presidente, existe quórum para llevar a cabo la sesión, se encuentran presentes los tres consejeros. En virtud de ello, declaramos instalada la sesión y válidos, legales y legítimos los acuerdos que de ella emanen. Siguiente punto. El siguiente punto es la aprobación del orden del día. Hay un único asunto a tratar, que es la aprobación del dictamen del Comité de Adquisiciones celebrado del Comité de Adquisiciones de fecha 16 de julio de 2015. Para tales efectos, solicito la anuencia de este consejo para que participe la secretaria técnica, contadora Mercedes Tamayo… la secretaria ejecutiva, perdón, la contadora Mercedes Tamayo y el titular del órgano interno de control, el contador Juan Carlos Rosales Rodríguez. ¿A su consideración? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Hay que aprobar la orden. Solicito a la contadora Mercedes Tamayo de lectura al dictamen de acuerdo… Señor presidente, nada más antes de que le dé la palabra, hay que aprobar la orden del día. Ah, perdón, sí, disculpe. Está a su consideración. A su consideración, sí, perdón. Sí, aprobada. Porque nos faltaba el cuarto punto, que es cláusura de sesión. Así es, perdí el… muy bien. Entonces, instalamos la sesión y se aprobó el orden del día y se aprobó la participación de la contadora Mercedes Tamayo y del contador Juan Carlos Rodríguez Rosales. Adelante. Señor presidente, me permito leer el acuerdo, el dictamen que se hizo llegar a ustedes primeramente. Dice, el informe de labores es una obligación constitucional enmarcada en el artículo 164 y 168 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, por lo que en el mes de agosto, este instituto rendirá un informe anual de labores correspondiente al año 2014. Ante el Congreso del Estado, por tal motivo, se aprobó por mayoría de votos, contratar el servicio antes mencionado con el proveedor que ofreciera la propuesta más económica y menos tiempo de entrega. Por lo anterior, se resuelve y propone, primero, celebrar el diseño e impresión de… Impresión y diseño de 300 libros de 100 páginas aproximadamente, tamaño carta, interiores en papel cuché de 130 gramos a color 4x4 tintas, portada a color 4x0 tintas, con acabado laminado en papel cuché a 300 gramos, con el proveedor artes gráficas. Segundo, notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al Consejo General del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para que de considerar lo oportuno, se apruebe. Y el… Comité de Adquisiciones del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales lo firman la contadora María Mercedes Tamayo Amaro, secretaria ejecutiva, la licenciada Eva Gallegos Díaz, secretaria técnica y el contador público Juan Carlos Rodríguez Rosales, titular del órgano interno de control. ¿A cuánto siente la…? Me permito leer el acuerdo del consejo por el cual se aprueba el dictamen 01-1607-2015 de la sesión primera del Comité de Adquisiciones de fecha 16 de julio del 2015 del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. De conformidad con el acuerdo alcanzado por el Comité de Adquisiciones en el acta CA-01-1507-2015 de la sesión primera del día 15 de julio del 2015 y después de verificar el análisis y resultado formulado en el dictamen 01-1607-2015 de fecha 16 de julio, este consejo general emite el siguiente acuerdo. Se aprueba el dictamen 01-1607-2015 de fecha 16 de julio del mismo año emitido por el Comité de Adquisiciones del IDAID para celebrar el diseño e impresión de 300 libros del informe de labores 2014 en tamaño carta con 100 páginas aproximadamente, impresas en papel cuché a color 4 x 4 x 4 tintas y portada en cuché de 300 gramos a color 4 x 0 tintas con acabado laminado con el proveedor artes gráficas y tercero, se instruye a la secretaria ejecutiva de este instituto para que realice el procedimiento necesario para llevar a cabo el acuerdo primero del presente documento. Punto número cuarto, el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación, así lo acordó por unanimidad de votos el Consejo General del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, Durango, Durango, a 16 de julio del 2015, Consejo General del Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y lo firman el consejero presidente, licenciada Héctor Octavio Carriado Sáenz, el consejero propietario Alejandro Gaitán Manuel y la consejera propietaria licenciada María de Lourdes López Sález. El costo 66 mil 110 pesos por el total de los 300 informes. Dos preguntas nada más. En el dictamen dice de ustedes del comité que es por mayoría y también se señala que es el impresión y diseño, quiere decir que la empresa también va a diseñarnos el… Sí, 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 licenciada. Sí, va incluido el costo de la impresión y del diseño en el total, el monto total que le estoy dando de 66 mil 110. Y sí, en relación al acuerdo por mayoría es en virtud de que el abacante de la coordinación de gestión administrativa, entonces no puede ser por unanimidad porque faltaría uno de los integrantes. Entonces, hubo corum para llevar a cabo la sesión del comité de adquisiciones por estar presentes dos de los integrantes y por eso el acuerdo es por mayoría. En ese sentido. Yo nada más con el ánimo de que los trabajos del informe sean de la mejor manera, sí pediría que se le diera un… no sé, un seguimiento especial al tema del diseño, porque la presentación siempre va a ser la cara más importante del documento. Entonces, a mí sí me gustaría esa parte, tener la consideración del diseño y que quede de la mejor manera, nada más como una observación y un planteamiento. De acuerdo. De hecho, vamos a estar pendientes el lunes, martes, miércoles, toda la semana que viene de estar ahí verificando y supervisando directamente ya cuando estén los trabajos de diseño del propio taller, para los cuales también estaría invitada para que en un momento dado diera su visto bueno. Claro, gracias. Lo haríamos… Sí, la próxima semana estaríamos pendientes de eso. El documento, el documento me informó el licenciado Carriedo que ya hizo la última revisión en cuanto a detalles de ortografía y le acomodo algunos detalles y que ya está el documento para entregarse el día de hoy, para que entre a diseño y que estaría supervisando los trabajos directamente el consejero presidente, su servidora y él, el licenciado Alejandro Guerrero. Estarían los tres y como lo dijo ahorita el licenciado, estarían invitados las personas que gusten intervenir y aportar algunas ideas o consideraciones. Sí, hoy en la mañana precisamente estuvieron trabajando Alejandro Guerrero y Juan Carlos, el titular del órgano de control, para ver todos los detalles de… pues las precisiones de la información que está plasmada en el informe y creo que está aceptable el documento. Así es. Bien. Bueno. Pues a su consideración, si no hay ningún otro comentario y no hay ningún inconveniente, pues votaríamos el voto aprobatorio de este dictamen para que este informe esté listo en los próximos 15 días para que en el mes de agosto pueda ser presentado al Congreso del Estado, en cumplimiento de la obligación constitucional que tenemos de informar al Congreso del Estado. De acuerdo. Aprobado. Entonces, se aprueba por mayoría el dictamen del Comité de Adquisición, por unanimidad. Perdón, por unanimidad. Por unanimidad. Me quedé con el de adquisición. Perdón, por unanimidad. Y pues no habiendo más asunto que tratar y agradeciendo la colaboración y las valiosas aportaciones a esta décimo novena sesión extraordinaria del Consejo General, pues declaramos clausurada esta sesión, siéndolas… Las 15 horas con 25 minutos. Con 25 minutos. Muchas gracias.